Toma Uy, que cobarde Está huyendo, se le está gastando Dale, dale, dale un viaje Voy a por ti No, no me tires, no me tires No me tires No me tires Te voy a tirar No me tires A que te ataco A que te venga un viaje A que sí He avanzado a la otra dimensión ¿Dónde estás? Y te atacaré Te voy Toma, te estoy dando en todo Electrónico Ya he tapado Te voy a tirar Te voy a tirar No, no me tires No me tires ¡Aaah! Ah ¡Gracias!